mi gente sean bienvenidos a su programa hoy juevesito bonito compañero está bien buenísimas tardes familia bienvenidos un día más a ciudad actual yo por eso no tomé una disculpa de antemano porque por el café yo amo el café ya tiene un rato que no lo tomó el café y nada de descafeinado porque porque la cafeína me altera yo soy nerviosa ahora aún en la cafeína entonces siento una energía así como corriendo por mi cuerpo como si tuviera corriente entonces no sé qué voy a poder decir yo pido una disculpa pública a todo aquel que puedo aprender pero si andamos con toda la energía ya me quiero ver al rato porque llevo despierto desde las cinco de la mañana pero no importa aquí actitud es lo que sobra así que quédate con nosotros bienvenido gracias buenas tardes provecho si ya estás comiendo ven ven una disculpa buenísima yo ando en telenovela de hindúes café sí 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 hay una novela de hindú famosa sí el clon el clon ando en el clon nada mi clon me faltó aquí una piedrita y el cabello y el hombre alineado no así bueno ya va entonces nada oigan espérense me estoy robando todo con todo mi corazón que esa alegría y esa chispa hermana ella sabe que cuenta conmigo para todas las travesuras muy bien vamos a quedar ahí también entonces y les cuento en mi familia bien este estilo pascherito que yo vengo de isventura así como de dinámica bueno por favor armamos algo no se preocupe por eso usted no se preocupe como que a controlar tengo una pregunta pero antes del café como como iniciaron su día como como fue su pie derecho dormida dormida yo me levanté casi casi que ya tenía la pestaña aquí yo me siquiera me deshinché y ya tenía la pestaña yo tenía la que el almohadazo cuando me puse el maquillaje de 5 de la mañana familia aquí tú mi rebe como despertaste muy bien muy bien muy contenta muy entusiasta por lo que la vida hoy entusiasma entusiasma bien fíjate que me da gusto que bueno ayer también pues todas sus precauciones por si vuelva yo preso como la gente ya no ya ni mi familia me dice por qué no me dice así yo así que le hago que de que de puede checar en facebook yo en punto de las 12 de la tarde dos y media yo dije café en la vida no ya no yo dije canal de baja presión línea seca entrada humedad corriente en chorro como no querían que hubiera está aquí en tamaulipas no entiendo yo les dije lluvias vientos y formación de tornados y torbellos oye justamente lo que siempre pasa porque cuando llegó aquí el canal oye cómo va a ser el clima porque ella es un especialista en esto pero no no bueno pero lo bonito es que el día de hoy salió el sol y que es después de la tempestad sí que va a ser mañana y yo sol es cierto claro que no si va a ser sol porque no me creen si iba a ser no se está bien pero se está cayendo el cielo y yo para que no vuelva a suceder para que no vuelva a suceder ninguna distracción y conozcan exactamente qué es lo que va a pasar por favor siguen bueno síguenos a nuestras redes sociales sofía cuáles son tus rosas para que te conozcan a mí me encuentran como paola ghz ya se lo cambió más fácil ok sí paola gómez hernández punto ahí y porque yo no sabía hermanas somos primas ahora en lugar de no pasa nada no pasa nada son los apellidos otra cosa es nuestra hermandad es que los arrebatos no sé así me encuentra para que nos llegan como te podemos encontrar en este momento ahora es importante que cuando vamos a disfrutar obviamente tanto como ellos que nos vienen a visitar tanto como nosotros para poderlos recibir con los brazos abiertos no hay poder disfrutar de una buena compañía pero estamos justamente cómo estás en redes es para que la si existe algún ser humano pero qué te parece si eso lo platicamos pero a qué nos vamos pero lo platicamos razón del corte comercial gente regresamos con mucho más al rato se las digo oigan no 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 yo sigo con mis disculpas pero es que toca el chismecito y ahora nos pusieron a los dos pero sí que nos envenena esto y ahora con mucha cafeína encima a eddie y a mí imagínate no si no quiere yo estoy en gracias chema por tus consejos de respirar tengo que estar tranquilo tengo que estar tranquilo pero venga 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 bueno vamos a empezar mira eres yo te platico que calma 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 quién es calma calma ustedes con esa calma chicos ya ven una disculpa calma hayek Suena bonita, así le voy a poner a mi hija cuando tenga. Bueno, quiero ver. Salma Hayek revela que estuvo su... Pero ya estaba muy metida en Hollywood. Dice, la primera Teresa, no, creo que la segunda. No sé, fue una Teresa, esa hembra mala. Pero ya en los principios de ella no me tocaron, hasta ahorita, y sí. Hace poquito, justo ayer, Antier vio una foto donde sale ella en una película con un cuerpo, Eddy, con un cuerpo que parece photoshopeado. Pero no, es ella, hasta la fecha sigue manteniendo un muy bonito. Que sale en traje de baño caminando. Dota, su carrera. Pero bueno, vamos a dejarla un poquito al lado. Su cara me da miedo. No sé, siente que en algún momento te vas a levantar y me vas a acercar. ¿Qué? Cosas. Yo me refiero a la cafeína que traemos en nuestro cuerpo, pero bueno. A lo mejor yo estoy delirando. Sí. Noticia ya. Porque Armando... También como somos nosotros los mexicanos, que por cualquier cosita nos encanta andar haciendo escándalo, entonces si vemos algo que no cuadra en la historia, luego le voy a decir que... Eso no. Eso sí. Eso no pasó. Entonces si nos encanta criticarlo, pues hay que hacer las cosas bien, ¿no? Exactamente. Ay, ay. Como... Familia, también los fans luego nos ofendemos de que a nuestros artistas favoritos no los interpreten como son así de, esto no es lo que es. Sácalo tal cual fue en vida. Exactamente. Les va a ir mejor. Vamos a dejar esto a un lado y nos vamos a pasar a la siguiente nota. Mira, hay un video viral que se hizo muy famoso llamado Charlie Beat My Finger, que será bajado de YouTube y pasando a otras noticias que va a salir una serie de Los Locos Adams. Ajá. Bueno, la actriz que va a interpretar a Merlina Adams es nada más y nada menos que Jen Ortega. Si no sabes quién es, aquí te lo vamos a platicar. ¿Por qué? Por puertorriqueña y mexicana. A los mexicanos nos caracterizamos, bueno, yo no, pero mis familiares tienen pues la tez un poquito. Es moreno, somos morenos, ¿no? Morenitos, claro, de decir. Ajá. Este, y ya saben, desde que inició la de este de que si la serenita morena, de afroamericana, este, han vivido muchos comentarios de gente, pues yo les diría racistas, ¿por qué? Porque no, hay que seguir el, pues como está, ¿no? Lo principal, pero, pues no. Claro, y aparte ahorita estamos, va a estar genial. ¿Por qué no me llevas? Eh, vamos, si quieres, sí, Ciudad de México. Sí, va. Ajá. Y pues bueno, ahí les voy a platicar después. ¿Qué? 18 menos de 18 años, ajá. Sí, sí, más o menos. Exacto. Wow. Y pues bueno, mire, y estas fueron las notas del día. Ay, chismecito. Pero nos vemos mañana con más. Mientras nos damos un corte comercial, no se despede de su pantalla, que queda muchísimo más aquí en Ciudad Actual. Ay, no. Mi gente, estamos de regreso aquí en Ciudad Actual y creo que con esta, esta sección, vamos a llamarlo por así decirlo, este juego que nos encanta. Eddy, ¿dónde vas? No, no, Eddy tiene que estar aquí presente. Es que yo tengo enterada como de luchador el día de hoy, así. Todavía tengo, todavía tengo el golpe. Sí, sí, en esta esquina, en esta esquina. Pero, ¿saben qué? Me da miedo, es que me da miedo esta sección porque cafeína, más cafeína, agresividad, golpes, no sé qué va a pasar. Más está acá y en esta, dale, dale, dale. Llegamos al juego polémico. Aclaramos una vez. Aquí se vale de todo, como en la guerra y en el amor. Ahí, cállate. Bueno, el chiste. Vamos a presentar, no, vamos a presentar. Vamos a hacer la entrada triunfal. Espléndez. La entrada triunfal porque hay un invitado especial, pero ahorita vamos para allá. Primero vamos a presentar aquí, en esta esquina. ¿El agresivo? ¿Eh? Ah, no, el subcampeón, el subcampeón. El agresivo. No, 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 no. El subcampeón del juego de las sillas del 10.1. Él es... Eddie Rivera. ¡Ting, ding, 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 ding! ¡Woo! Hoy vengo con todo. Hoy vengo con todo. Ya comenzamos mal. Hoy vengo con todo. No, es queja, no es queja. Nada más que se pone rudo el asunto de las sillas. No es cierto. Es que la verdad es que nos metemos mucho en el juego. ¿Estás de acuerdo con lo que va a pasar? De acuerdo. ¿Estás de acuerdo con lo que va a pasar? ¿Estás de acuerdo con lo que va a pasar? Ya. ¿Estás de acuerdo con lo que va a pasar? No hay quejas. No, no, no hay quejas. No hay mierda. Pero aquí falta presentar a alguien. Ah, ah, a ti. Ah, es cierto. Oigan, tenemos un invitarazo que justo acaba de llegar y dijimos, entras al quite con todos nosotros. Casi nadie lo conoce, pero aquí lo vamos a presentar. Ay, sí, tú. Vaya, de una vez. Vamos a darle un fuerte aplauso a un guapo muchacho y un guapo cantante. Él es Ángel Gámez. Bienvenido. Tienes micrófono, ¿eh? Ah, micrófono, hijos. Tiempos de política. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas, buenas. John, Ángel. Buenos días. ¿Cuándo me dijeron que no? Ya te conocemos porque tú eres aquí, con la ciudad, cantante desde hace muchos años. Híjole, pues, ¿qué te puedo decir? Te conocemos desde cuando íbamos a Los Antros y todo este rollo. Entonces, ¿cómo vas a contar el toro? No, no se puede, no se puede. Ay, por eso casi no hablo, porque la riego, ¿verdad? No sé lo que va a pasar en este momento. Bueno, mira, te vamos a explicar. Explícame. Dale, dale, instrucciones. ¿Qué vamos a explicar? Póngase, explícame tú. La instrucción es clara. No importa quién tengas que golpear, o bajar, humillar. Tienes que ganar una silla. No importa lo que tengas que hacer. Una silla debe ser mía. No importa. Esa es la instrucción clara. Salva tu silla. Por eso es un juego, es un juego. ¿En serio te pasó un juego, esto? Es que se vale taclear gente. Sí, tacleamos gente también. Perdón, señorita productora, pero si no me los quito, voy a perder. Órale. Venga. ¿Es por equipos o es individual? Es individual. Ah, bueno. Es individual. Lo único que sí no se vale es ir caminando y caminar aquí lento. No, no. Ni jalar la silla tampoco. Entonces, hay que seguir caminando con la música. Oye, ¿te vamos a jalar la silla? ¿Nosotros con tacones? Todo lo que... No, y donde no me duerde un tobillo. Mi miedo no es quedarme como a la vez pasada, sino torcerme un pie con tacón ahí. La cafeína que está en plan. Estamos listos, Mau, Memo. Traigo a Cher, sí, traigo a Cher. Pero no se va a escuchar. La música. La música y empezamos. La vez anterior, comenzamos de aquel lado. Ahora vamos a comenzar de este lado. Claro que sí. Venga. Vamos. Vamos caminando para allá. Bailamos. Bailamos. Y luego qué canción. Está buena esa ronda. Yo parezco la tía de la música. Yo pensé que estaba más heavy. Más rápido, más rápido. Tengo desventaja porque traigo un micro de mano. Más rápido, más rápido. Ya sabía yo. Ay, sí. Da la tensión, muchachos. Ay, aquí me quiero caer porque la cafeína tiene efecto. Nos salió bien. Vamos a quitar esta silla de este lado. Sí, salió bien. Salí esa, hermana. Y esa. Ay, sí. Oigan, pero hay que caminarlo un poquito más rápido. No, ¿estuvo bien? ¿Estuvo el ritmo bien? Es que entiendo que están en tacones, pero hay que hacerlo un poquito más. Escúntame, está difícil, pero ahorita va a salir. Hay una lloronca. Venga, preparado para todo. Oigan, oigan, oigan. No puedes, no puedes hacer la ropa, no puedes hacer la ropa, no puedes hacer la ropa. ¿Ah, también se va a leperrear? Claro. Y se va a poner mejor. No, no. Es que ya tenemos callos, pero te lo voy a enseñar. Hay otro, ¿qué es peor que el mío? No, 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 no pierdas. No. Y somos, porque son tres y somos cuatro. ¿Eh? Ah! No. Oigan. Ja, tengo miedo. Estos son los más agresivos. Hermana, por favor. ¡Calladita! Esto me da miedo. Ay, ay, ay. Buena de historia. Es cierto que aquí llegó mi participación. No, venga, venga. ¡Quick ita Tatit! ¡Quick ita Tatit! ¿Quick ita Tatit? ¡Vale acá! ¡Quick ita Tatit! ¡Quick ita Tatit! ¡Quick ita Tatit! ¡Para, para, para! ¡Eh, te estoy viendo! ¡Quick ita! ¡Tiradlo te vamos! ¡Súpera la sofia! ¡No! ¡No! ¡Quítaselo! ¡No! ¡Quítaselo! ¡No! ¡No te hacen! ¡No te hacen! ¡Ah! 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 Hermana, ¿qué pasó con la silla? No, ¿cómo me van a zafar el gato? ¡Ah! ¡Déjame parar! ¡Ah! Ya, carnal, perdón. ¡Ah! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡No, esto está fácil! ¡Dos campeones! ¡Venga! Ah, vamos hacia atrás. Hermana, sin tacones. Sin tacones, si quieres. Yo... No, quiero que te me callen. ¡Cintacones y sin tenis! Siento unos moretones aquí, no sé por qué. Yo en la espalda. ¿Qué es esto? Ya estamos de regreso en Ciudad Actual después de este jueguito que tuvimos el día de hoy. Y como ya se lo presentamos, Ángel Gámez. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien. Gracias por recibirme, porque llegué solo. Y que aparte, icono tan pequeño, porque te hemos seguido desde muchísimos años ya en la música. Yo nacía. Ay, por favor, Sofía. Ah, mira, mira. Ya empezamos, ya empezamos. ¿Cuándo fue la primera vez que saliste a un bar o a un antro? Uy, no, a los 18 años. Pero, ¿existe todavía el lugar? Sí. ¿Sí? Ah, bueno, bueno. Pero yo puedo decir que yo te conozco desde mía. Desde mía, sí. Sí, que eso sí es. Un poco más. Siempre he dicho que soy un cantante. Buenos días. Que soy un cantante que hace radio, soy un cantante que hace tele, soy un cantante que hace otras cosas, ¿no? Pero al final de cuentas, la música es lo mío, el canto es lo mío, lo que me gusta. Y, bueno, pues tantos años dedicándonos al antro, a entretener a la gente. Porque realmente nos dedicamos al entretenimiento, Edi. Y yo creo que compartimos también el mismo gusto, ¿no? Claro que sí. Exactamente. Y mira, también ahorita actualmente, pues no te has desaparecido de los medios, andas por ahí en un programilla de redes sociales. ¿Qué más? ¿Qué más hace Ángel Gámez ahorita en la actualidad? Te puedo contar que estoy en una etapa nueva, porque estoy enfrente de un establecimiento, de un lugar de moda, y de repente, pues no puedo dejar, por un lado, el tema musical, y ahí mismo, por ejemplo, tenemos grupos en vivo ahí con nosotros, que está ahí, el lugar está en la calle Díaz, luego les digo bien exactamente dónde para que me acompañen. Y de repente voy a, y me subo al escenario, canto con los grupos y convivo con ellos. Entonces, esa parte no la dejo. ¿Por qué te pones aquí? Ah, por el encuadre, mi vida, pero ver que ya, aquí. Este, y bueno, esa parte no la dejo. Y también estoy haciendo eso, estoy haciendo música. Mi compadre Alex Camparratón de Monterrey, de Payasónicos, me mandó un tema, un track, para que especialmente lo grabara yo. Ya se trabajó en el tema. Estamos 6 de noviembre de este año, por fin se va a llevar a cabo el concierto de Morat en Tampico. Y no estará Morat solo, estarán los claxons. Y bueno, pues ahí estará Ángel Gámez abriendo el show. Entonces, presentando. Te pregunté, me dijiste, no, solo en Modesto. Pues es que yo quería decírtelo aquí, enfrente de tu público. Una sorpresa. Exactamente. Entonces, 26 de noviembre, en Expo Tampico, Morat en concierto, junto con los claxons. Y pues bueno, ahí los espero, ahí nos vemos. Oye Ángel, ¿y nos puedes dar una prueba? Oye, cuando tú estabas lejiendo. Pero acuerdo de, a ella le gusta que le den, que le den, que le den. Eso fue. Ese era un himno. Pero sabes qué, eran cositas que salían o que surgían. Entonces, hay muchas cositas que se quedaron y la gente sigue cantando las canciones como las cantábamos en ese momento. Oye Ángel, ¿qué se siente cuando tú estás arriba del escenario? Y ves esa respuesta. Yo prometí, una vez en la tontería, prometí que jamás iba a volver a decir arriba, arriba. Es imposible, no se puede. La gente te lo pide. Y bueno, es una situación indescriptible. Es algo muy bonito, es algo que te gusta, que no lo sientes y aparte te bajas y vas por tu sobre de paga. Entonces, te pagan por hacer lo que te gusta y creo que no se siente como si fuera trabajo. Claro, las desveladas pegan. Luego tienes amigas que tienen programa a las 12 del día y uno viene medio acá. ¡Oh, qué la! ¡Oh, qué la! Pero bueno, haces lo imposible también por estar aquí. También hace 15 días estuve con los cherries, que les mando un abrazo. Saludos a los cherries. A los buenos cherries. Y bueno, me encanta este rollo. Disfruto mucho. Y aparte con gente como ustedes que la pasé desde que llegué. Tenía cinco minutos y ya estaba yo a cuadro haciendo relajo con ustedes. Entonces, increíble, hermanitos. Muchas gracias. No, hombre, aquí es tu casa. El 10.1 es tu casa y sobre todo aquí en Ciudad Actual. Ya viste, somos un relajo andando. Pero oye, hablando... Yo soy serio. ¡Oh, su máquina! Hablando de tu música, ¿qué onda? ¿Tres canciones nuevas? Me entregan el máster. Estoy con Agape Studios, grabando con Agape Studios. Ya se grabó toda la música. Ya grabé la voz. Estamos en espera del máster. Y bueno, después de que nos entreguen el máster, vamos a hacer la grabación del video. Y ya posteriormente, el 26 de noviembre, nos quedamos a esperar para hacer el lanzamiento oficial. Hace un poquito más de dos meses, estuve grabando algunos covers. Hice uno del grupo firme que quiero cantarles ahorita, a ver si les gusta. Claro. La canción es Pídeme, del señor Horacio Palencia. Y la colaboración fue de Perros de Agua Estudio y fue de Tomás Barraza. Y que con ellos mismos estoy grabando, estoy haciendo el nuevo material inédito. Son siete canciones, pero todas son inéditas. Entonces, es lo chido que es la segunda vez, después de siete años que no grabo canciones inéditas, que me me da. Álvaro, ¿verdad? Excelente. Te dejamos aquí con el micrófono. Manejar solo. Señoras y señores, Ángel Gámez en Ciudad Actual. Bienvenido. Bueno. Estamos de regreso en Ciudad Actual y le damos la bienvenida a Irma Mesa, candidata a la Diputación Local por el Distrito 21 de la coalición Morena PT. Irma, bienvenida, muchas gracias. Y también está aquí con nosotros mi compañero Edi. ¿Cómo estás, Irma? Muchísimas gracias por recibirme, pues es un placer estar aquí y saludar a todas las personas que nos están escuchando. Gracias por la invitación. Oye, Irma, platícanos más o menos, ¿cómo ha sido hasta acá? Caras, ¿cuáles son tus funciones como diputada local o futura diputada local? Porque hay que aprender a separar lo que hace un diputado, lo que hace un alcalde, etcétera. Eso, fíjate, que es muy interesante y muy importante. Otro tema, por ejemplo, que es muy importante que la gente... ...problemas que se está suscitando. Irma, pues muchísimas gracias por compartir todo esto con nosotros. Te deseamos el mayor de los éxitos. Y pues bueno, esta es tu casa. Esperamos verte por aquí pronto. Muchísimas gracias por recibirme. Nosotros nos vamos a un corte comercial y regresamos con más. Mi gente, llegamos a la hora final de este programa, pero qué mejor que con grandes invitados como es Ángel Gámez, chicos. ¡No! Tienen que venir más seguido, Ángel. Tienen que venir más seguido. Está en nuestro mood. Sí. Un poquito más. Sí, muchísimas gracias por acompañarnos un día más. Recuerden que tenemos una cita mañana, viernes, de 12 a 2 para que no se lo pierdan. Un programa muy especial. Muchas gracias, Ángel, por estar con nosotros y compartir. Gracias. Ya sabes que esta es tu casa. Puedes venir cuando quieras. No, pues aquí nos dan mañana. No, no, todavía quieres decir eso. Oye, cómico, mi amigo, como siempre. Oigan, pues nada, pero recuerden, quedarse ahorita en la programación del 10.1 que empieza en Noti Despertino. Así que no se lo pierdan. Nos vemos. Hay que ver las noticias. Así es, ahorita en punto de las 12 de la tarde no se vaya a quedar así. Y mañana, ya lo dijo mi Pau, mañana hay un programón muy especial. Nos vamos a mover del hogar un poquito. Ya va a ver dónde. No se lo pierdo mañana de 12 a 2, pero por lo pronto el día de hoy vamos a despedir con canción de Ángel Gámez. Así es que vamos a escucharlo. ¿Por qué esto fue, chicos? ¡SUMASCOY! Ya me enteré Que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota que quieres convencer Que empieces, que nos engañan Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese... ¡Todo lo sé! ¡Vamos! Ya me enteré Regresarás Estoy seguro de que regresarás Estás con él por pura comodidad Aburrido entre tus brazos Aquí empiezas que vas a engañar Sabes bien que eres mi otra mitad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!